La ley de municipios dice que el defensor del pueblo se elige con 10 votos en el caso de Paraná, o sea, con dos tercios de la totalidad del cuerpo, y eso no se llegó a ese acuerdo. Y no se designó ni por la gente que está concursada, ni se prorrogó por medio de una ordenanza, como en otros antecedentes hubo el vigente de Donadío, por ejemplo, que hubiera sido una alternativa hasta tanto se llegue a un nuevo concurso, ni se buscó una alternativa con un acuerdo por medio de los concejales que diera una posibilidad a evitar la vacancia. Al no ocurrir esto como consecuencia directa, la falta de acuerdo, la defensoría del pueblo está vacante. Por medio de la orgánica de la defensoría lo que podemos hacer es nombrar a uno de sus empleados que queda a cargo de la cuestión mínima institucional de la defensoría. Y en el único antecedente que tenemos que esto ocurrió, que fue, como bien lo dijo el profesor Donadío, y yo le hicimos llegar a los concejales, que fue en la época cuando Kerr renuncia y queda Benedetto a cargo de la defensoría, se hizo una ordenanza. Provisoriamente designaba a la adjunta a cargo de la defensoría. Esto tampoco se llegó a un acuerdo y esas son las consecuencias de lo que hoy, coincidiendo con Cáceres y Ríos, uno cosecha lo que siembra, uno cosecha lo que siembra y los consensos nunca fueron el fuerte. ¿Qué pasa con los postulantes? Los postulantes, estuvieron todos muy bien, muy plural, 37 personas, pasaron tres etapas, lo que nosotros le dimos cuando ellos hablaron acá, que le dimos esta oportunidad de conversar ante la novedad sorpresiva de que no había designado nadie, ellos manifestaron y esto, el concurso ya terminó, queda terminado, concluido, la nueva viceintendente va a tener que llamar a un concurso. Lo que podemos hacer y que me parece completamente válido es que cada uno de los expedientes que detiene cada uno de los postulantes, si se vuelven a concursar o se vuelven a presentar, sean válidos en sus antecedentes para no tener que volver a hacer todas las copias, documentación, puedan agregar unas nuevas, pero va a tener que haber un nuevo concurso donde van a tener que volver a entrevistarse y exponer adelante del nuevo cuerpo de concejales que los entreviste, que capaz tiene otras preguntas para hacerle y capaz hay otros nuevos postulantes que se quieran presentar, ¿no? Esto lo vamos a saber cuando la nueva viceintendente, que es Andrea Soft, asuma en su cargo y disponga la fecha de la nueva convocatoria. Muchas gracias, José Fina, ha sido muy amable.